para que ustedes cuando vayan al evento digan ah pues yo quiero empezar tal vez con una meditación con yoga y de repente me voy a comer algo porque también va a haber estos pues stands de comida van a poder por supuesto bronchar y no sé organizar su día de después voy a un taller, voy a alguna conferencia alguna plática que me interese, la realidad es que hay para todas, para todas las edades, no importa la verdad es que hay muchos intereses entonces pues está increíble para todas ustedes Bueno pues qué gusto estar aquí enfrente de ustedes, no es coincidencia que estemos todos los que estamos aquí aunque no nos conozcamos y no se conozcan entre ustedes, su energía está conviviendo y seguramente nos pusimos de acuerdo en un nivel de conciencia que no entiende nuestra mente Yo soy Isabel Casas, bueno de hecho tengo los apellidos más largos entonces me he ido recortando y ya la gente solo me conoce como Isa o Isa Casas En mi vida pues me criaron con esta forma como muy exigente, a la excelencia, fui alumna excelente en mi profesión, soy nutrióloga, después hice una maestría en comunicación de la salud en el extranjero becas, todo perfecto y después lo abren y lo van a echar en su frasquito que tiene agua Ahora, si no saben leer una limpia de huevo, por ahí tengo un post que subí por si lo quieren ver y si no, simplemente verlo y decir que ¿qué me dice esto? Y tal vez te llega una idea Y dices, ay, si es cierto, es que si la mala onda de mi vecina realmente fue porque yo estoy pensando en ella todos los días y me arreglo hasta para ella para que me vea y entonces pues esa es realmente mi responsabilidad, que ella piense lo que quiera soy yo la que le estoy abriendo las puertas a que me he hecho su envidia Entonces este es un ejemplo muy cotidiano pero la verdad sí es muy popular Entonces la tarea de empezar a investigar el tema de dependencia emocional, tipos de apego Las mujeres todavía sentimos, tenemos muchísimo miedo al abandono Seguimos batallando con autoestimas bajas No nos atrevemos a decir lo que pensamos, lo que sentimos, a dar nuestro punto de vista Seguimos pidiendo permiso Y por atrás en el closet, ansiedad y depresión a full Realmente no estamos teniendo las herramientas para tratar eso Porque seguimos jugando a los personajes que nosotros nos impusimos O que alguien nos lo puso y nosotros decidimos jugar Así que realmente espero que esta plática les pueda ser de mucha utilidad a todos ustedes Mujeres, hombres, porque esto no discrimina A mí me encanta y realmente el video que pusieron es súper inspirador Wow, wow, nada, porque seguramente cada uno de nosotros Tenemos como este drive y este impulso de ir por más en la vida Lo que te quiero compartir es Y si solo por hoy en este instante te disfrutas Yo sé que puede sonar muy loco, ilegal para muchas mujeres Porque nos entrenaron, no por nada hombres Pero a las mujeres nos entrenaron para ser todo menos amables con nosotras mismas Entonces, ¿qué tal que hoy? Están dispuestas, están dispuestos a ser anárquicas ¿No? Ser rebeldes y disfrutarse Solo por hoy, se los voy a dejar tarea Solo por hoy me voy a disfrutar Y en el momento en que mi cabeza me empieza a comparar con la de al lado Voy a parar y solo por hoy me voy a disfrutar Como esto se siente en cada uno de ustedes Porque no hay una manera que yo les pueda explicar De como se siente disfrutarnos, ok Y para que, porque él les hable de todo esto Porque justo el 24, que es sábado Que evidentemente les invitamos a A Woman 24, 25 de febrero Pero el 24 tenemos una luna llena en Virgo Virgo es la perfección Pero ojo, Virgo, tenemos aquí algún Virgo Ay, me hemos sentido pésame No, no es cierto, no es cierto, no es cierto ¿Algún solazo? No, hace mucho sol No, no creo que mejor mañana lo hago Es más, el lunes El lunes, que es el espacio utópico Donde todo vas a hacer Entonces, ¿qué pasa? Es el gran pretexto, la perfección Lo que vamos a aprovechar en esta Meditación de sierra del primer día Es la luna llena que vamos a tener en Virgo Para utilizar todos los pretextos de perfección Que hasta el día de hoy hemos usado Y que de una u otra manera nos han funcionado No es regaño, no estás mal Si tienes pretextos Todos nos ponemos pretextos Pero utilizar lo que ya estés lista o listo Para soltar como pretexto Y moverte Como Virgo Que es tierra Se mueve Sistematiza ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo? Es control de calidad ¿Qué hay en mi alacena? ¿Qué ingredientes tengo Para crear algo ahorita? No, él No, deja Voy a costo Ay, pero ni tengo membresía Ah, no, pues está bien lejos No, ya, 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 ya ¡Suscríbete!